¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué por mal? ¿Ahora qué te hice? ¿Y por qué me estás...? ¿Qué es eso? ¿Me estás pegando? ¡Qué poca madre! Sí, es el pinga, se ve reflejado en la pantalla más... ¡Pinga a tu madre, puedes decir ya, güey? ¿Cuándo van a contactar a tus discos en internet que no existen? Papo, no sé, güey, tomando una foto, Demby, para que te emociones, de esas formas... Cualquiera puede ir a cualquier lugar, tomar una foto de internet y ya está, güey, como sé que es tu casa... Me voy a poner ahí, güey... Guacho, güey, esto lo encontré hoy en la noche, güey... ¿Qué encontraste en la noche? ¿Qué? 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 Es el tesoro, güey... ¿De qué hablas? ¿Cómo que andas despierta, Karen? Ya es tarde... ¿Qué? No, digo, o sea, yo... Solo porque... Quiero desestresarme, estoy jugando, si no yo estaría durmiendo... ¿En serio? ¿Estás estresado de qué, güey? Así empieza con la actividad... Estás estresado, Demby... Es una mentira... Yo la neta duermo porque estoy ruko y... Sí, sí, ¿por qué? Vale, voy por la primera, eh, Rok... Ok, voy en medio... Gracias por el like, Rok... Uy, güey... Se siguen ellos, eh, Rok... Sí... Creo que se murió, no sé qué le pasó... Se sigo, te sigo yo ahora... Ahorita tomo dos... Me cubro de dos, eh... No, Gato... No, madre... Gato no está llamada, ¿verdad? Sí, está llamada... Sí, ya... Pues sí, con Rok... Sí, creo que lo manté... A mí me mataste, infeliz bastard... Jajaja... Es corrazo, güey... Tremendo Pinko, joder... Eh... Tremendo Pinko... No voy a cubrir, no voy a cubrir... Correcto... Soy 6... Tengo verdes, eh... Uff, me freno, vale... Tengo verdes de 7, eh... No sé quién es... 5, roja, Rok... Sí... Me cubro... 2, azul... Tengo vacina... Tengo vacina... Tengo vacina... Tengo vacina... Tengo vacina... Ay, salgo ese vato... Me lo doyó mismo... Joder... Tengo... Tengo... Un foguito... 10... Te sigo cubriendo, eh... ¿Dónde vas a la derecha? Derecha, derecha... Vale... ¿Te deja la derecha? Sí... Ah, ya me lo empapé... Y dejo banana cerrada... Vale, voy... ¿Quién va el último? Dale... Yo... Ok, yo voy... Yo voy 11... Yo voy 11... Vale, yo voy 11, eh... Ataje... Aquí, gato... ¿Quién va 3? Voy 7... ¿Quién va 3? Ellos... 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 Yo voy 6... 5... Dale, dale, por favor... Vale, voy en bala de 11... Va blue... Tengo vacina... Tengo la derecha... Ok... Yo voy 5... Yo voy 8... No... Ah, voy... Te tiran en roja, tal... Voy 6... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No lo sé... No lo sé... Pero... Te pegaste un chingo... No va a desencener... No va a entrar bien, vivo... Voy a atacar... Sí, te veo... Qué pedo, gato, güey... ¿Qué te pasó? Uy, no le pegué... No, por estar espejando al Roy ese... Me la brillo... Bueno, Roy quedó primero, ¿no? Sí... Pero es que... Bueno, me monté ahí... Y me dijo... Tengo bocina... Y dije... Va, pues, la usas... Y... Pues la usé cuando me... Me alcanzó la azul... A ese momento me alcanzó la azul... ¿Cómo? Cuando la usé... Entonces, cuando ya tenía la azul arriba... La usé... Pero, pues... De repente, nada más vi que... Te pegué a ti... No sé si te pegué... Ajá... Pero es por eso... Porque te tardaste un chingo... Y dije... No, qué pedo... ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿De qué votamos, eh? Que damos uno... Cuatro... Este... Vamos uno cuatro... Se siguen ellos, eh... Sí, puerto... Vale... Uno cuatro cinco seis... Sí, puerto... ¡Ese Envy es mío! ¿Quién es Karen Envy? ¿Tu novia? ¿Tu mujer? ¿Quiere que le diga que ese Envy es mío? ¿Qué quiere que le diga? Ah, no es mi novia... Es una... Es una seguidora... No sé quién es... Es una seguidora... ¿Peter? ¿Las posiciones que lo serán? Ah... Coméntale Envy... Que ya tienes dueño... Uno cuatro cinco seis... Que ya tienes dueño... Ah... No diez... Ah, ok... Gracias... Dale... Vale... Mmm... Las posiciones... Por favor... Deben que el morro no lo niega... Y usted no a quién creer, pues... ¿Qué? ¿Qué mamón que tal? Las morras guapas están solteras... Yo no creo nada... Estoy harto de esta falsedad... No sé cómo estoy saliendo bien, pero vale... Uy... Vale... Sigue... Ah... No sé quién me sigue... De cuatro... No sé quién me sigue de cuatro... Eh... El tercero... El tercero... El tercero... Lo mato, eh... No voy cuatro... Tengo verdes de cuatro... Voy a salir con verdes gatos... Segundos de ellos... ¿Sale? El tercero... Sí... Se pegó del otro lado... No voy a frenar, eh... Vale... Lo mato... Creo... Te siguen gato, eh... Dos veces, cabrón... Oh, qué bombón... Ah, no... La roca no fue mía, wey... Ah, wey... Va pa' mí... Te siguen con roja, gato... Uy... Vale, va... Tú decís casi acá... Voy cuatro aquí de plano... Voy seis... Ya la cagaste hace... Como un ángel... No, use mi botina... Sin querer... Vale, voy tres, eh... Te siguen con roja se me... Sí... Es la cagé... Use mi... No... Voy cuatro, tres de gato... Ya... Vale, ya... Ya chocó... Va azul... No... No... Jejeje... No... 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 Agarra doble... Agarra doble... Vasco... Puede usar... No, wey... Tengo su idea de cuarto, eh... Igual y ya hay rayo... No... ¿Quién va muy atrás? El rayo... Dilan no tiene rayo... No se lo... Van a estar allá, wey... Creo que Joel igual se están guardando... Ya me apliqué yo... Sí, se están guardando... Ah... Ya me apliqué... Te sigo, sal... Dilan no tiene... Ah... Pues... No sabíamos... Ahí está... Ahí está... Sí... Sí... Si lo me dio presente... Igual... Lo tenía... Voy nueve... Vale... Ya me mataron... Voy nueve... Tiro en azul... Tiro en azul... Otra vez chingada madre... No mames... Cabrón... Es que son mal... Vale... Voy nueve... Voy nueve... A ver... Vuelve... Puedo... Vuelve... No... No... Aplique de estrellas... Aguu... Muérete... Muérete... No mames... Alguien mataron a alguien El de las verdes fue 8 Ah bueno, estuvieron buenas las verdes Ah, está bien, está bien Se mega cagó ese güey Muy en realidad 4, 5, 6 Ya no vi cuáles eran las posiciones El rayo lo sacaron de frente Atrás no había nada 1, 4, 5, 6, 8, 11 Ya había pensado pista en lo que lleno esto, por favor Este se veía obvio porque estaban guardando Pues está Estadio Wario, ¿no? Sí, eso es este, ven Estadio Wario Por supuesto ¿Guros? 2, 4, 5, 6, 8 Sin miedo al éxito Sin miedo ¿Por qué? ¿Por qué solo hay una carrera aquí guardada? Hacía Corrimas 2 Envipe el plano No puede con encima, viejo No puede No sé qué dices Envipe el plano Envipe el plano Dije, pues Pisas parejo, papu Si te chingaste eso el año pasado Envite chingas lo que quise No sé de qué estás hablando Estoy ya cállate Ahora no se preocupen No voy a hacer tu secreto de Guanajuato No sé de qué Vamo, vamo, vamo Bueno, el segundo día puedo ponerla y vaya y yo Esa risita tan nerviosa de envidia, tío Es que este cabrón, perra, en serio No sé, lo delata Sí, sí, sí Nadie sale mal por tu culpa este cabrón Sí, igual te hagas Sí, igual te hagas Tampito de traigo y pase a callarme Yo voy 5, ¿eh? Voy 11 Voy 11 Haga la que no se quedan Te trago el items Vale, agarro 1 Voy 11 Voy 11 Ya voy 5 Bota Voy 7 Voy 3, agua Tiene verde Vale, voy 2 ahora Voy 2 Voy 12 Voy 12 Arro 10 Vale, intentaré atajar de 2 Voy a atajar ¿Me matan? Por moneda Ay, me matan, vale Voy 3 Voy 8 Voy 7 Tiene verde Sí Tiene verde Sí Me voy a atajar un poco Te sigue igual el otro, ¿eh? Te vas rodeado, Roca Ya, si te siguen como plantas Sí, 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 sí Me voy a atajar un poco Sí, voy 7 ahora Contigo salgo Vale Y tengo bocina a veces en los 8 Vale A huevo, uno Voy 8 Me mataron Vale Me mataron de bueyes Dale, dale, dale Dale, dale, dale 2 8 Te siguen 8 Va Ya Me voy por ahí Moneda De 11 No me ve nada Corre No, pues ya estamos montos Trajo Voy 2 Me bajan Voy 2 Corre gancho Corre Corre Voy abajo Joder Mamá Voy 3 Voy 4 Voy 5 No me macho 9 Ufff Ahora voy 8 Voy 6 ¿Vas conoces el fujo? No sé cómo es el fujo No sé cómo es el fujo Voy 6, contigo voy Te voy a pasar creo No No sé con qué me llegue No sé con qué me llegue Algo me mató No sé qué fue Yo igual voy en estrella De 9 Me mataron Me viola Una pinche Va a ser Dale Dale 7 Ya sé Peter Me iba a llegar No sé qué me mató Fue que te pasé Y no sé qué me mató Ah quedó bien Mi indiferencia Te mató en buey No sé Ya te hubiera pasado Creo que 3, 4, no sé qué Ya me mató Ya me mató Ya me mató No sé qué fue A ver 3, 4, 6, 7, 11, 12 Listo ¿Qué quieren? Mario Mira que autopista 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 todas, ¿verdad? Gatona Ahí va Gato Si estás aquí Gato, no te escucho Casi no está hablando ¿Qué más quieren? ¿Nos quieren? Chegar Ya quieren una familia ¿Cuál quieren? 1, 4, 5 Autopista Top 8, 10 Ahora me falta una marita pista que me quiere aparecer 1, 2, 4, 5 Caramba El gato ¿Qué puedo con el gato? ¿Vos creen? Si, cabrón Ah, sí, este es bot Ah, espera Oye, no está completo el bot, ¿verdad? Ay, perdón Salta una No hay que correr, infeliz Ay, la pusiste Ay, no salió, no salió Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Ay, es que me estoy haciendo un sándwich desde las piches ocho de la noche, güey No puedo Estas son pausas, ¿no? Cuatro war seguidas, ¿no se puede así? ¿Si? Bistare Uy, de que te doblé la 2500 No se No se que me sigue No, no se que me sigue No, en barco este Si, ¿eh? ¿Se siguen ellos? Intentaré, pero tiene verde. Posiblemente lo va a comer. Uy, si te tomo derecho. Atajo de 6. Ay, no salen plátanos. Agua sale. Vale, no le vi. Seguen con verde. Vale, me cubren. Buenas, vale. Tengo rayo. De 12. Vale, me mato a Reymor. No me lo han visto. Cuando quieran sal. No me matan, eh. Un fueguito, no sé cómo. Te siguen, sale. Perdí ahí las nevitas. Lo cuento, cabrones. Dejo platón en doble. Dos, uno, no hay rayo. Deja ese tito. Va bala, va bala, va bala. No, me robaron ese. No, me pongo 4. Me pongo 6. Me pongo 6. Este grande que él dejó. ¿Qué van a matar? Me mata. Tengo verde. Uff. Perdón. Uy, mata dos. Ahí, quedó ahí primero. Ok. Los hacks del Andy. Me cubro, eh. Me cubro de primero. Los pinches putas. A ver, como que en fuego y todo eso. Se siguen ellos. Sí, me mantengo. Vale, me mantengo. ¿Con qué me sigue? Con nada, con nada, con nada. Ay, le vi. Va a acabar mi adentro. Vale, voy a... Tengo bomba. Atájame, atájame. Ay, no. Es que no es tarde, güey. No, me mató, güey. No, la bomba, güey. Qué pe... Es que te dije... Te dije... Te dije a la bomba. ¿Qué te pasó, cabrón? Es que, es que... No me dijiste que iba a atajar. No me di cuenta que iba a atajar. Le iba a dejar la bomba. Te dije cuando le salieron los honguitos, güey. No, no te escuché, güey. O sea, te dejaba la bomba antes. Sí, güey. Sí, güey, sí, güey. Sí, lo juntaba, güey. A ver, algo para remontar. ¿Quieres decir que esta sal? Sí, esta. O ruta listo. Ah, ruta listo, mi amor. Ruta, 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 ruta. Ruta listo. Vale. ¿Me dictas las posiciones, Peter? Eh... ¿De ellos o de nosotros? No, la de ellos. Las nuestras. ¿Cinco? Ajá. Siete, ocho, nueve, diez. No sé. No sé. Así me barrió esta. Sí, vamos bien. O sea, ya había hecho mi jugada ahí de matar a dos con... He hecho mi jugada. ¿Y luego? ¿Te faltó? Ah, sí. Sí, te vi así, te vi. Es que... No sé en qué momento me salió la bomba. Que justo cuando me dijiste que estaba atajando y quería ver si... Dónde dejarla. Ya estaba enfrente de mí el vato, güey. Ya ni pedo, güey. Ya ni pedo, güey. Me traiglió alguien que... Atajó al güey. Venga, no podemos perder, eh. ¿Vas a expandir? Nada de que está bien. Ya saben, se queda el Yoshimura. A todos. A todos. Ay, no. Vale. Me comí un poco al fondo. Voy 8. Voy 5. Vale. Voy a atacar. Voy a atacar, güey. ¿Quién voy primero? Voy 3. Voy 5. Voy 5. No salen plata donde los piero. ¡Uy la mame! Ay, Dios. Platano. ¡Ranquea, choc! Dale, voy. Ahí va. La madre. Voy 6, eh. No hay antes. 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 Vale, yo voy 4. Buena. La bajaré aquí. Y yo creo que me pongo primero. No hay antes. 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 Es que ya no había chance de pegarme. Me dio del aire, güey. No hay antes. No vi la sube. La sube, cabrón. No hay antes. No hay antes. Vale, voy 9. ¿Qué sigo, gato? No lo veo. No, toma café. ¡Uy la pinche plata! No, no, no. Sí, no. No hay antes. No hay antes. Vale, voy a 4, eh. Atajo el 5 en la zona de rojita Atajo una de 4 Tengo una verde de 5 ¿Quién va primero? Ellos Hay una bala Vale, le dio igual a ese Azul El Baxpan Fue cubierto de 5 Si, si, si Van a la 10, van a la 9 Ya me la quité Ya me la quité V4 Si no me matas, vamos a V4 Es un Mario Rosy Siempre Como si le diste Buena, bueno, vamos Le sacamos ahí el top Sexto Mi rosa es la raja Buena 3, 4, 6, 7, 10 3, 4, 6, 7, 10 Ahí la se casó No le salió rayo conmigo atrás 3, 4, 6, 7, 10 3, 4, 6, 7, 10, 11 Creo que ya podemos correr tranquilos Bueno 3, C, R y A ¿Qué quieren? 3, 4, 6, 7, 10 Vamos, Mina Sal Bueno ¿Qué cosa? ¿Mina? ¿Mina? ¿Sí? ¿O no? A ver si piste sal Sí, Mina, ven Lo que quieran Te salió al fin la espada y los pantalones y ya eres nivel 50 Dios mío, con vaso, Adán, qué bueno No puedo llegar como bueno Uh, chala, es la cuarta war, mi estimado boss Como podrás ver No, muy bien Vale ¿Cuántas pistas nos han tocado? A ver, la pasada sí fue a nosotros Poquitas, sí La primera No, creo que lo fuera de la anterior No, sí, sí, varias Cuatro Cuatro, cuatro de nosotros Ah, no, tres, perdón Sí, vamos bien Me abro por la derecha, ¿eh? Sí, te voy por la izquierda Me abro el 7 Cuatro, entre un 7 Me abro por la derecha, ¿eh? Por la derecha ¿Ah sí? Sí, voy por la izquierda Quito el lado, rojo el 2 Corte ¿Qué? Ah, me empujaron Voy 2 Ah ¿Qué? Ah Me empujaron Voy 2 Ah ¿Quién va a tres tripas? Creo que hay yo Voy sexta Ahí te lo dejo Voy once Pasó un rayo Ok Voy nueve Voy seis con tres verdes No mames, me robaron Mátalo, mátalo, mátalo Me matan, mira Voy nueve, hay un bug con Voy dos Te sigo, sale 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 Me matan Me matan Voy cuatro Voy tres Te sigo, bueno Tenemos aquí a uno Se cayó Se cayó Te matan No, agarré, ahí ten En serio Vale, voy siete si nada Voy a cubrir Ah, sí Ok Vivo, pero no, no No, no, no No, no, no Te sigo, sale Tengo bomba A ver si me lo puedo Uy, el plátano, no mames Me siguen ellos Bien azul, eh Bien azul, eh Bien azul, no Me abro, me abro, me abro, eh Voy a la izquierda, me voy a la izquierda, eh Me voy a la izquierda, eh Me voy a la izquierda Los siguen ellos, eh Ya me mataron Le hago bomba después del santo, eh Aguachipa Sí ¿Qué vas a hacer con tu bala? Lo voy a usar En el vuelo Ajá ¿Quién va a dos? ¿Quién va a dos? Ellos, ellos, ellos Me voy a abrir todo para la derecha No, no, que reíten otra vez Es que mierda Bala, bala Sí, sí, tira Tírale en el vuelo, eh Me voy a tirar del vuelo A la chiquita Se abrió el rayo ¡Corre, perro! ¡Que no se ose! Me mataron otra vez Chale, qué suerte tienes Me están matando a mí Ah, bueno Buena, buena Buena recuperación Buena recuperación Buena, buena arriba, muchachos Gracias, gente Ay, una marica Razzy A ver 1, 3, 4, 6, 10, 11 ¿Qué quieren? Decía ¿Dónde está? ¿Senda? ¿A huevo? ¿Senda puede ir? ¿Nesh? ¿Senda al bus? ¿A huevo? No No, baby pack no Ya saben que ¿Qué necesitan? Para que se bote baby pack Ya saben que necesitan Ya saben que necesitan Amor Deberíamos de hacer un pinche tornado de baby pack De pura baby pack No, mamá 48 pistas 48 48 pistas de baby pack Ah, tampoco Yo apoyo la noción de un FFA de puro baby pack Oye, un FFA de pistas de un baby pack Pero está ahí Y el ganador se lleva el botín El pito de oro lleva el ganador Así le pongan sus 10 varitos cada quien Bah Ah no, porque te lo hacen Porque te lo hacen así Así le echan ganas A ver, ¿Será que se quiere? Así le echan ganas Miren, como aquí yo siempre le echo ganas Porque si no me dices algo Que me pasan Hijo de puta Me rotearon, güey Me rotearon, güey Me rotearon Voy 4, eh No sé quién tiene la verde Ok Rotearon largo Tengo roja, eh Aguas, sí Si es roja Me paso, sale Otra puta roja Estaba normalmente No, no, no Espérate, espérate Te agarré el bubo No, no me dejé 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 el bubo Venga, venga, venga Venga, venga, venga No, se atajo 2, sí Te voy 4, eh Voy 11 Voy 12 Ay, venga, el distufe Tengo 3 Tengo 3 No tengo 3 Uy, la bomba No, no me dejaron Ellos lo dejaron Ah, bueno Voy 8 Con el trillo Estoy contigo, ¿vale? Tengo 3 Tengo 3 Tengo fuego, eh Intentaré Voy a matar Tengo que quitarle la roja Uff, no se la quité Cuidado con roja Me matan, me matan ¿Qué me sigue, gat? Voy 3, voy 3, 0, sí Vale Sin nada, eh Sin nada Así que... Voy 11 Sí, me rockean Me matan No, me matan Me intento matar primero Aguas, eh Está un Yoshi con verdes, eh Aguas Sí Voy 2 Voy 10 Voy 5 Voy 5 No, me van a matar 5 No mames Perdón, güey Ay, pero... Ah, ahí pese que he dado Bueno, vale No, no, no No espero Me cagué, güey ¿Qué ha sido? No, no, no Háganla, híganla, muchachos No, no, no 8 Mames, salieron 3 Puta No, y ya te le dan las. ¿Pero? Sí, 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 sí Ok, voy por izquierda No, mames Si fue tu Joel, madre 6 Falco su puta madre, güey Me dejó 10 Pues quedó mixta, la verdad Qué manos de golpes No, es que nada más Tienen suerte con los objetos Dos, tres, seis, siete, ocho Y diez ¿Dónde va esa mierda? TLC Bueno, hicimos un botón, todos ellos, ¿no? Sí, arreglar ¡Nadie! ¡Ey, hicieron más! ¡Qué cagadero! Me dieron, güey, cuando me pegó, güey Vale, ¿qué votamos? ¡Dos, tres! ¿Quieren más? ¿Quieren Mario Circuito? ¿Sal? Sí, puede ser Vale Vale ¿Qué debo hacer yo aquí? ¿Debo correr o debo quedarme? ¿Salgo tres? Pues depende, si sales arriba Solo... No, me toca correr Todo normal, vivo, leo No, no quiero, Sandy Voy tres, eh Si te funciona, quedarte, quedarte No, pero se va a quedar solo, Rob Para remontar, sí Esa es la cuestión Esa es la cuestión No, mejor ve con él Aguéntalo, aguéntalo, ahí Sí Traten de acompañarse Aguántalo en vivo Gracias, si escapan, pues ya No mames, en vivo Aguántalo con el hombre que eres, en vivo No, pues ya está cabrón Hola, ahí te me corre Pero brunzalada, no le mueves Se quedó a alguien, güey Tiene roja sal, te batía rojo Te sigo, te sigo en B Vale F4, eh ¿Tienes roja? ¿Eres tú, Rock? Ah, igual tengo roja Bueno, te siguen con roja sal Bueno, ya os dejo pasar, eh Me has comido roja de... Me matan, me matan ¿Cuál de build? ¿3D? No, me matan igual a mí Atajo Tengo rayos de 11 6 Ok, voy 2 Buena, buena Ah, bueno No es quien va muy adelante, yo voy 8 ahora Yo voy 2 Me lo guiaron Me lo guiaron Voy azul Tengo azul, ellos me primero, ¿no? No, el... Ah, sí, sí, sí Tengo azul de 8 Me tiraron roja Me tiraron roja Me tiraron rayos de 2 Sí, 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 sí Si quieren los dejo sin ítem Vale, pero espera que le dé el azul 3 Dale 3 2 1 2 2 No, le voy a en bala, eh De 7, de 6 Le voy a en bala ahora Voy 6 eh, no me usen... ¿Quién dijo bu? No usen bu... Vale, sí, sí, hasta que yo termine de atajar, lo vas a poder usar Alguien veía 3, bueno... Ahí va eh, ya te digo, ataco a dos Ahora sí ya puedes usarlo Voy 4 Puedes usarlo eh Voy 12 Te voy a ganar doble de dos Tengo otro rayo ¿Vas a atajar Rock? Sí La madre, wey Estos putos como me hacen bullying... Llegué, 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 llegué Llegué, llegué, llegué Uy, 8 Sí, pero... Puedes usarlo Llegué, llegué Tengo tres rayos, yo Bueno, bueno Bueno, eh Se viene la botivuelta viejo 2, 3, 6, 7, 8 y 10 Ahora estás votando 2 de ellos, está bien Mario Circuit ¿Qué quieren? ¿Aja, qué votamos? ¿Autopista Toad? ¿O qué? Sí, autopista Claro Claro que sí ¿Qué ha quedado? ¿Qué ha quedado? ¿Qué ha quedado? ¡Juda su puta madre! Yo, 3 3, 2, 3 ¿Qué ha quedado autopista? ¿Qué vas a dar a jugar? ¿Qué es eso que enviaste Paskin? Eso es el poderoso y hermoso Casi mortal sistema de internet de megacabres Casi mortal, dice Mierda Pues casi, güey, porque le cayó un rayo chingua Su madre toda la casa Ya, de acá tengo 28 puntos Mierda, güey Mierda, güey 105, cabrón Sí, yo te contó el rojo Chido Hoy sí fue de la buena, viejo Es el que es de Palemeka, güey Por supuesto, te dije que era diferente a la de tu vecino Hasta acá llegó el olor fino Así es Jajaja Pero voy a ir con tu edad Mierda, con tu edad Me voy por ahí Me voy por ahí Es de nosotros Por favor ¿Cuál? Es de ellos Ya, Miquel Vale, voy 3 Tengo un plato Voy 8 Voy 4 Uy Llega, tú casi te doy Dale Casi te doy unos desones, iba a decir Nada malo, tengo Voy 3, pero voy bien Perdón No tengo moneditas Te siguen ellos con 3 plato Estoy contigo, ¿sale? Sí Tengo un montón de verdes Chale Adiós, güey Ya la maté Ay, tenía bocina, güey Vale, pues te defienden todo, ¿sale? Bien, ya Tienes honguita Pásale, pásale Deja de monedas Deja de monedas, deja de monedas No, yo no tengo monedas Ok ¿Y yo, güey? No, no tiene monedas Oye, escúchenme Si me quitan esta verde, que tengo que me van a salir más verdes, eh No, pues déjate pasar entonces, cabrón Jajaja Muy bien No tengo monedas Deja de monedas, pinche gato, ya Dejo 2, güey Dejo 2 en la siguiente, güey Vale Voy cubierto de No, yo no veo nada Olvídate, ya me morí aquí, güey ¿Te moriste? Es que no veo nada, güey Comí un puto plato Bueno, aunque sea, los maté, güey Te siguen rojas, rojas Sí, no es peor Voy 8, eh Te siguen ellos, eh Gato Voy 2 Me roban mi juego, eh Bueno, no ves rayo, ni nada, pinche No, no ¿Dónde estás rindo? ¿Te puede parar, güey? ¿Dónde estás rindo? ¿Te puede parar, güey? Ah, sí, también Azul, pero No, sal pasaste, ¿no? Ay, hijo de tu chingada, madre Oye, pensé que venía la puta a hacer para mí A ver, ¿qué es cinco? No, nada más vi que cruzaste la venta y yo No, la puta madre me va a pegar a mí, hijo de tu chingada Buenas tardes, bueno, mi gato Ahora es lo que estamos 1, 2, 5, 9, 10, 12 Quieren probar una de las nuevas Quieren ir por más de sopa Así se muere el Envy Empieza así De las nuevas está por ejemplo Cumbre Wario Vamos a votar Este acuático Sí, es Inward el Top Bueno Y yo solo estoy dando opinión Hola, denme ir a putear a Isla Gracias, gracias por tu opinión Peter Gracias por tu opinión La trinchera, los supercívicos ¿Quién compró AyoTV? Estos men siempre corren a esta pinche pista, ¿verdad? Sí, en esta cantidad Corren Madre pinche pista No está muy chido Gastra que te empujan a nosotros Lo que te siguen con Roja Sale Quizá te lo tiren en el vuelo Este no me mato nada Sigo contigo, wey contigo, sale No, no hay cuatro No, no sé cómo pasó eso, sale No, no, no es que me... No sé, no es que... No, no, no hay un desagasteado Me cubro de primero Me siguen calme Me siguen calme Le dejo plato Casi Sí, uso Te siguen en B Tengo bocina Me siguen muy cerca Este, sí Va, es lo más buenísimo Aguas, te tiene un poco Fuego, caray Te sigue, joder Siempre tienen fuego O sea, me voy a apagar Oye wey se quedaron Ahí está Ok, logré pasar Lo tenía en el frente Lo tenía en el frente ¿Quién va primero? Ya voy primero, tías azul Ya voy primero Voy 5 5 por arriba Cargo con este ya Tengo 2 Ahí llevan 2, ¿no? Sí, van 3 y 2 Tengo bocina a Pit, pero Me dejó me grifiendo, che Me están tirando rojas No, voy a olvidar, ya no tengo nada Ya, ya Voy tercero Bozo es No tengo nada Vale, me roban una moneda Me salen 3 rojas Me salen 3 rojas Me salen 3 rojas Venga Cubro otra vez Tengo 3 rojas Aunque me sigan Pero un fondo me arriesgo ¿Vamos si mal lo maté? Ay no Me metí en roja No la pinche Me mataron, chicos Me mataron, tira azul, tira azul Ya me mataron Acaban de matar, me metieron 2 rojas en meta La palanta piraña, wey Como mal A ver, tu para ellos primero, ¿cierto? Sí, dije que ya podías tirar Es que me metieron 2 rojas No, tú lo dije hace rato Hay que a la mierda Nada más que me mataron O sea, me metieron 2 rojas Ya no pude defenderme de eso La neta, no le corrimos nada, pero... Se cagaron al chile Que a mi me salieron 3 rojas Y iba atrás de esa alma madre ¿Dónde esta tuvieron que habernos dado la... O empatar dando una vuelta? 7, 8, 9, 10... No, nos dieron la vuelta, pero... 12 Uy, si estás... Si, pero es fuerte Estoy hablando, ¿verdad? No, ya acabo de perder por esta última Esa sí nos dio la vuelta ¿Piraña? Cualquiera No, piraña no Piraña no ¿Mansión ya cayó? ¿Mansión no ha caído? ¿Mansión real? No, mansión no real ¿Real también ya cayó o no? Bueno, tengo que ir a tus mansión o real Yo le tengo... Le tengo más fe a mansión, eh Venga A mansión Para top Para sacar un top 4 Por lo menos... Si Que nada más... Esto iba bonito hasta que saqué el asma Y me dijo nada Esto iba bonito hasta que me mataron No hay lo mismo, eh Que nada, chico Bueno Y a quedar primero en... Chebatos Iba A ver, MVP MVP ahí No, pero es que... Vamos a ver No, pero es que... Salgo 3 No la cago aquí al salir Aquí sirve el Rage No hay diga por favor 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 Es tu pinche pista en vivo No hay diga por favor No hay diga por favor ¿Tienes que quedar primero, eh? DAD Estas que... Se traza a ella que primero No, no hay freno Ya tiene roja este No, ya estuvo No, no Me freno Me freno Me freno No, no hay roja, cabrón Es que no hay nada Tengo verdes chicos, tengo verdes, de 5 Ah, ya me mataron Me mataron, voy a 11 Me mataron, voy a 11 Me mataron, voy a 11 Me mataron Me mataron, voy a 11 Voy a 4 Voy a 2, a 3 Ellos, ellos Aquí venimos Voy a 9 Voy a 3 Lo comen ellos Voy a derecha Maramoy 9 Vienen verdes, eh Puta madre Son mías, son mías Me pego a la izquierda, me pego a la izquierda Me pego a la izquierda, me pego a la izquierda Voy a 8 Voy a 7 Ya me mataron igual No, pero ya me mataron, voy a 10 Voy a 4 No hay plan No hay plan No hay plan Es que solo hay Tú, él tiene plan Ay, ya me las quité, no me entero Voy a 10 Voy a 10 Apaga un plato y botón roja Date, date Hácelo botón roja, un batalle No hay plan De arriba No robaron Uy, mira No, este Ah, fue malo, eh Quedamos muy abajo Y fue bien mal Y el MVP No se puede matar No manches, salió 3 rojas No podía mantenerme ahí Mamás Mamás, no fue por rayos Sí, eso Todavía me tuve que frenar al inicio Mamás Valió barriga Esa última sí fue mal Valió barriga, señor ¿Hm? Pues GG, de todas las... GG, de todas las...